mira las llamas ay juve madre eso que paso fue el motor o que? mira mira no se puede ni tener de lo duros que iba a vivir a Arlays ay juve madre eso es verdad boló uy loco mirase por donde están andando uy loco un errorcito y no la cuenta uy 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 tranquilo ahí eso suena muy sabroso ay ay loco mira ese mira ese esta descendiendo un edificio por fuera ve lo hace ver fácil aplausos mi hermano no lo hagas no lo hagas no lo hagas eso es verdad eso no es verdad ese final ya si me no 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 que paso ahí todo iba muy increíble y ese man como y carajo se sostiene tanto tiempo pero ahí que paso ay loco mira por debajo de la cascada mira ve Parse Uy no, que locura Ay loco Donde lo falle le digo que Uy, mira ese base acostadísimo Ahí ve Eso lo hacen como para poder dar La curva más cerrada Eso, pero eso Eso si será verdad A mi me dejarán dudando eso La vez pasada con ese camión monstruo Ash, loco Que carajo hiciste Parse, increíble Increíble, quiero volver a ver eso Que hijo de madre de fuerza Yo creo que ese man tiene un record Porque él tiene algo en las manos Que le permiten adherirse también No, pero eso no es verdad Pero eso no es verdad, no me engañan Ay, ay Ay, 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 ay Ese es el salto del ángel venezuelano Que le dejan seguir allá parse Ay, por un momento pensé que los llegara a saltar a ellos Y me van a las camionetas Las de dos manes Ve, ve, ve Y ese desierto está lleno de gente Ay, toma tu baño de arena No te creo, mira Está escalando una cascada ¿En serio un carro de esos puede hacer eso? Ay Ay, 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 ay Ay, no loco ¿Qué estás haciendo? Bájale 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 Parse, ¿sí vieron cómo pasó por esos carros? Ay, no, qué locura Qué locura Si no vean este Si es midlife Si intento ese truco yo pues Yo creo que me da Parse, increíble todo lo que es saltar No, pero el primer El de ahorita saltó más El de ahorita sí me dejó Pero en shock Para otro país Ay, ay, ay No va a llegar, no va a llegar Sí llegó Qué duro Ay, mira cómo raspa roya Ay 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 Ay, 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 ay Ay, loco Mira este, mira este, mira este Uy, no A esa velocidad Qué suso, parce A esa velocidad Qué locura hacer eso Mira, ve Ay Qué locura Uy, no Uy, no, 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 no Para de gente, para todos Is Ay Ay Ay, sí se devolvió Este norego lanza una piedra Para romper la tensión del agua Y saltar desde 40 metros Batiendo el récord mundial Uy, loco Qué suso Récord mundial Mira la vuelta Mira la vuelta Y yo salto desde 5 metros A una piscina Y siento que me voy más duro No, cuál es 5 metros Como un metro nomás Ay, qué pasó Fuera de línea Eso qué Eso no entendí Esa jugada Como Toretto Yo solamente había visto Que Toretto picará carro Pero ve Aquí hay otro loco Ay, se le salió una llanta Mírame Eso no lo esperaba Para nada Sí